Hace ya más o menos unos 4 años vengo trabajando en un live que monté a través de un viaje que hice por Colombia. Y me influencia mucho por la música tradicional de Colombia, todos los ritmos tradicionales que existen en el país que son demasiado lindos. Y a través de esos ritmos como que me inspiré para ya meterme a estudiar un poquito más sobreproducción y entender un poco como hacer maquetas. Y a raíz de hacer maquetas empecé como a viajar y a grabar a muchas personas que me parecían chéveres. Y sobre esas ideas y esos ritmos tradicionales empecé como a construir estos sonidos que hoy en día pues son el live con el que estoy viajando. Mi parte favorita en todo este proceso ha sido ver la reacción de la gente. Ver la reacción del público cuando terminamos de tocar y la gente se acerca a mí me dice que lindo ver que alguien haga algo con el corazón. Algo que está bien hecho y que tiene un propósito más allá de solamente poner música para que la gente baile sino que tiene una trascendencia espiritual, digámoslo así. Pues siento que es algo que tenemos todos en común y que la mayoría de la gente lo ignora en vez de ponerle atención y darse cuenta que ahí hay muchos sonidos que nos conectan a todos. Porque todos venimos de una misma raíz y todos estos sonidos ancestrales hacen que también haya una unión en la gente. Gracias por ver el video.